No se puede negar que Najaqs es una de las luchadoras más fuertes y grandes en la WWE debido a su estatura y peso. Es una ex campeona femenina de Raw y también es la prima de la piedra, el actor de Hollywood mejor pagado en todo el planeta. Sin embargo ha habido muchos casos en los que se ha demostrado que es una luchadora muy insegura y muy peligrosa ya que ha causado bastante lesiones tanto graves como leves y esto ha abierto un constante debate en la comunidad de lucha libre sobre si debe de seguir activa en el roster principal o regresar al performance center. En tres años y medio la lista de luchadoras lesionadas es bastante notable y por ello hoy vamos a hacer un recuento por orden cronológico de todas las víctimas que han caído a manos de Najaqs. Primera víctima, Charlotte Flair. En el episodio del 10 de abril del año 2017 en Monday Night Raw, Najaqs se enfrentó mano a mano contra Charlotte Flair. Desafortunadamente para la hija del 16 veces campeón mundial, su rival bocheó dos movimientos que resultaron en golpes en la cabeza. La primera fue cuando Charlotte se lanzó desde la tercera cuerda, pero Naja no la cargó, lo que llevó a Charlotte darse de cara directamente contra el piso y golpear con su pierna a Najaqs. El segundo fue minutos después cuando Naja iba por un rompehombros pero en cambio terminó aplastando la cabeza de su rival contra su rodilla, lo que lastimó aún más la cara de Charlotte. A pesar de ello no fueron accidentes graves y la reina pudo finalizar el combate, aunque los boches fueron estrepitosos, especialmente la primera del Moonsault. Segunda víctima, Bayley. Después de conseguir el campeonato femenino de Raw al derrotar a Charlotte Flair, su reinado llegó a su fin tras perder a Andalexa Bliss en Payback. Desde ese momento, Bayley hizo lo posible por obtener una oportunidad titular y lo consiguió al derrotar a su compañera Sasha Banks. Sin embargo, cayó como víctima de Najaqs y los planes se cancelaron. En la edición de Raw del 31 de julio de 2017, Bayley se enfrentó a Najaqs en un combate individual. Durante la lucha, la fuerza irresistible lanzó a Bayley fuera del ring con una fuerza que hizo que aterrizase sobre su hombro. A pesar de ello, Bayley continuó luchando, pero Najaqs la levantó y la lanzó fuerte contra la lona, causando que Bayley aterrizara nuevamente sobre su hombro. Aún así, se las arregló para ganar el combate por conteo fuera del ring, pero necesitó atención médica. Debido a ello, Bayley no solo quedó lesionada durante un mes, sino que también su lucha titular en Summerslam se canceló debido a la ausencia. Tercera víctima, Selena Vega. En el primer pay-per-view exclusivamente femenino en la WWE, Evolution, Najaqs y Selena Vega compitieron en la batalla real por una oportunidad para el campeonato femenino de Raw o SmackDown. Durante la lucha, se dio una breve alianza entre estas dos, mientras limpian un poco el ring. No obstante, Najaqs traicionó a la muñeca y terminó eliminándola tras arrojarla afuera del ring en Gorilla Press con fuerza. La caída fue bastante brusca, ya que Selena Vega cayó primero con la cara al piso, lo que resultó en una contusión. La WWE no habló públicamente de la lesión, pero era evidente, ya que Selena Vega no apareció en televisión durante tres semanas. Cuarta víctima, Becky Lynch. Es la lesión más famosa que ha ocasionado Najaqs y que, a diferencia de muchos otros, en vez de perjudicar, benefició a la afectada. Después de que Becky Lynch traicionara a Charlotte en Summerslam y conquistara el campeonato femenino de SmackDown en Hell in a Cell, la irlandesa estaba teniendo su gran momentum. Una lucha muy anticipada contra la campeona femenina de la marca roja, Ronda Rusi, estaba por darse en Survivor Series. Pero justo el Raw previo al evento, en el episodio del 12 de noviembre de 2018, los planes se tuvieron que cambiar. La irlandesa lideró la invasión de SmackDown al roster femenino de Raw. Y en mitad de todo el caos, Najaqs le dio un puñetazo en la cara tan fuerte, tan salvaje, tan bestia, que provocó una conmoción cerebral en Becky, le rompió la nariz y la dejó con la cara hinchada por una semana. Becky Lynch se perdería su lucha contra Ronda Rusi en su Raw Series, pero lo curioso es que ese puñetazo fue una bendición para su carrera, ya que se benefició de ese momento. Y la W decidió aprovecharlo también para Najaqs, ya que esta última cambió a Villana con amenazas de volver a pegar un puñetazo sin ningún tipo de remordimiento. Quinta víctima, Ember Moon. En el episodio de Raw del 3 de diciembre de 2018, la campeona femenina de la marca roja, Ronda Rusi, se unió con Ember Moon para enfrentar al equipo de Najaqs y Tamina en la lucha central del programa. Tres semanas después del devastador puñetazo a Becky Lynch, Najaqs volvió a ser el centro de la polémica. Una lesión no se hizo evidente durante el combate, pero justo el día siguiente, Matthew Palmer, el marido de Ember Moon, publicó lo siguiente en Twitter. Espero que esta imbécil insegura no vuelva a lastimar a mi esposa. El tuit fue rápidamente eliminado, pero varios fans llegaron a tiempo y captaron la referencia. Sexta víctima, R-Truth. No únicamente las mujeres han sido víctimas de la fuerza irresistible, el 45 veces campeón 24-7 también se une a la lista. En el Royal Rumble de 2019, R-Truth estaba programado para salir como número 30, ya que se ganó ese puesto al salir victorioso del Mixed Match Challenge junto a Carmela. Sin embargo, mientras este rapeaba, Najaqs le atacó inesperadamente, lanzándolo furiosamente contra los paneles del evento. Obviamente, el ataque fue planeado, pero el ataque dañó a R-Truth y según Jerry Lawler, Najaqs se pasó de la rea con el ataque y comentó que R-Truth estaba muy enfadado y en busca de la fuerza irresistible en los camerinos, ya que le lastimó el tobillo y la cara. No obstante, Najaqs desmintió los rumores tras publicar una foto en Instagram abrazando a R-Truth en backstage. A pesar de sufrir una leve lesión durante el ataque, Truth pudo aparecer en el próximo SmackDown e incluso ganó el campeonato de los Estados Unidos. Séptima víctima, Kairi Sane. Este, junto al de Becky Lynch, es uno de los casos que más alboroto causó en las redes sociales. De toda la lista de luchadoras, es la única que ha sufrido un bot por parte de Najaqs en dos combates diferentes. La primera fue el 20 de abril de 2020 en Raw. La Nipona, quien ya tiene un historial bastante importante de contusiones, recibió un desastroso Buckle Bump cayendo de muy mala manera al esquinero. Muchos dicen que la japonesa le estaba diciendo a su rival que todavía no estaba lista para el movimiento. Y sabiendo los accidentes que ha provocado este movimiento, este año la UW decidió prohibirlo por completo. No obstante, lo sucedido un mes y medio después fue incluso más polémico. El 1 de junio de este año en Raw volvieron a enfrentarse mano a mano. Cuando estaban afuera del cuadrilátero, Najaqs empujó a la japonesa tan fuerte que perdió el control y fue de cabeza contra las escaleras mecánicas, provocando una herida importante en la cabeza. Al instante, la lucha se detuvo y los médicos sellaron y vendaron la herida. Aún así, Kairi Sane insistió en continuar y fue capaz de terminar la lucha después de recibir la atención médica. Casi todos señalaron a Najaqs como la culpable en dicha lesión, ya que en vez de empujarla por la espalda como en un iris whip normal, la agarró de la cabeza y la tiró, haciendo que Kairi Sane perdiera el equilibrio y sin poder ver bien, se diera de lleno de cabeza contra la escalera. Octava víctima, Mandy Rose Mandy Rose estaba destinada a formar parte del equipo femenino de Raw en la lucha tradicional de Superbio Series de este año. No obstante, tuvo que ser sustituida por una lesión sufrida el 3 de noviembre de 2020 en la marca roja. Najaqs expulsó a Mandy Rose del ring, momento en el que la luchadora cayó en el borde del cuadrilátero y luego en ringside, pero el brazo aterrizó con torpeza. Seguido fue atendida por un árbitro, llevándosela tras bambalinas para ser examinada por los doctores de W. Ese primer impacto provocó una lesión en el hombro de Mandy Rose, razón por la cual tanto ella como su compañera Dana Brooke permanecieron fuera de Superbio Series. Muchos apuntan que fue la propia Mandy Rose, quien no cayó correctamente y no se agarró debidamente en la segunda cuerda con el brazo izquierdo, pero otros también creen en la fuerza bestial de Najaqs como el causante de la lesión. Y finalmente, novena víctima, Lana Este es el caso más reciente de todos. Durante la transmisión de Raw de esta semana, el 14 de diciembre de 2020, Lana se enfrentó a Najaqs en un combate individual. Después de obtener una sorpresiva victoria ante la fuerza irresistible, la luchadora recibió un doloroso ataque de las campeonas femeninas en pareja. Najaqs y Saina Basler se encargaron de lesionar la pierna y el codo de su rival antes de que Asuka las ahuyentara del ring para ayudar a su compañera. Debido a ello, Lana no recibió el alta médica para competir en TLC. Se prevé que esta lesión forma parte del KFEP, que es dentro de una historia que no es real, pero tampoco podía estar excluido de esta maravillosa lista. Y tú, ¿qué opinas acerca de Najaqs? Yo personalmente creo que no todas las lesiones han sido 100% culpa de ella, como por ejemplo el de Mandy Rose, que se puede considerar que la rubia fue quien no cayó debidamente, o el de Arthruth, que fue una lesión leve. Pero en otras como Becky Lynch, Kairi Sane y Selena Vega, en las que ves los clips y claramente notas que Najaqs utilizó su fuerza brusca. Por ejemplo, el Big Show decía que él, al luchar con un luchador que tenía la mitad de su estatura, tenía que adaptarse al luchador, que tenía que reducir su fuerza e intentar no dañar al luchador en cuestión. Por lo que vosotros, ¿qué opináis acerca de Najaqs? ¿Creéis que es una luchadora peligrosa que debe de regresar al Performance Center o no? No olvidéis comentar vuestra opinión en los comentarios. Muchas gracias por acompañarme un día más, un abrazo a todos y ya nos veremos en el próximo vídeo. ¡Gracias!